No mames, pero me saco de onda lo que corre ahorita Si lo viste? Si, si no Que pasa que era el domingo Pues yo tambien por eso me quede asi Dije que va a andar el velador por ahi Son que te andan poniendo wey Amigos, hola que tal, muy buenas noches, como se encuentran todos ustedes Esperando Pues se encuentren muy bien, los saludan sus amigos de Silau 472 Paranormal Esta noche pues la investigación y exploración del dia de hoy Va a comenzar en este balneario Aqui en Silau Guanajuato Que se llama Jofe Ranch, asi se le conoce Nos encontramos Pues la noche de hoy en este lugar Ya que pues Debido a las platicas y a las anécdotas Que nos ha dicho la gente Pues es un lugar de actividad paranormal Esperemos y pues como en todas las transmisiones Yo siempre lo digo Por ahi nos arrastra el diablo Que se lleve a las personas que traemos sacrificios invitados Verdad Quiero que me comenten por favor Que tal se ve y que tal se escucha Audio y video por favor Que tal Manuel Silva Saludazos Buenas noches Muchisimas gracias Cris Morales Saludos Buenas noches Compartan tambien amigos Por favor Compartan Tenemos la exclusiva De grabar en este lugar Ya ahorita antes de entrar Aqui en esta partecita De por aqui En estos arbolitos Se vio que una persona corrio Pero luego lo echamos luz Y no había nada A nadie Mario Albert Romer Es aqui en Silau Guanajuato Un balneario que se conoce como Jofe Ranch Se encuentra bajando la La montaña del cerro de Cubilete Compartan por favor El dia de hoy Bueno Pues ya saben Me acompaña el equipo de Silau 472 Paranormal Y traemos unas personas invitadas Uno de ellos Aqui esta Es nuestro amigo Cristian El es vecino de por aqui De la zona Y pues al igual Que nos platique un poco De lo que se dice de aqui del lugar Cristian Buenas noches Buenas noches No pues aqui Hay muchas historias Vale De aqui de este balneario Dicen que Que levantan por ahi unos baños Y que oyen voces Se oyen muchas historias de aqui Es cuestión de Entrar e investigar Y a ver que Que podemos encontrar La verdad El compa Michel Tambien aqui nuevamente Nos esta acompañando Saludos Buenas noches Mi compa el gordo Bueno esta ya echando chisme De aquel lado Pero La verdad Tu algo que sepas Michel De este lugar Nos estaba platicando Un morro de ahi Que trabaja conmigo Alli en la fabrica Que dice que Que sale un niño Que a el le ha tocado verlo pues Ajá En ocasiones Que pasan Que van de pasada Para el centro de Sila Que lo ven donde estan Estos baños Que lo ven correr por ahi Por atras de los baños Una mujer Y pues dice que Es lo que ha visto Es ese niño El niño Famoso niño Que corre pues ahi Por los baños Por la orilla de la maña Ok No pues Muchísimas gracias Michel Vamos a ver que podemos encontrar Compa Tony Algo que Que quieras agregar Tu Que hayas escuchado De este lugar Pues mas que nada No se si recuerdan La exploración pasada Que hicimos en la tarde Y tambien la que hicimos En la noche Hace unos cuantos metros Aquí atrás Ajá Pues ya ves que Se escuchaban muchos ruidos Aquí adentro del balneario Pues esperemos Si esta noche Pues se nos ponga igual O mucho mejor Sol Solecito González Buenas noches Me comenta Que ella trabajó aquí Y se siente una vibra Muy pesada En la alberca de la entrada Bueno amigos Este Vamos a Vamos a darle Los demás chavos Por ahi andan Bueno andan Nos vamos a mover poquito rápido Ah nos acompaña tambien Nuestro compa Jeras Tenemos por ahi Ahora si Al explorador mas pequeño Del mundo ¿Cuál es el cien es canalillo? Tiene nueve años Y ya se aventuro a su Ahora si que A la actividad paranormal Ahora si que De esa gente se ocupa Gente que no tenga miedo Y aqui estamos para eso Compa Frijol Compa Mane Por ahi andan El Marcelo Piratita Y bueno Echenme la mano Para compartir amigos Vamos a empezar Al recorrido En el balneario Vamos a ver Que logramos Encontrar Ahorita Si no mal recuerdo Nada mas Creo que están dos personas Adentro verdad Que son las personas Que se encargan De cuidar el lugar Damos agradecimiento A las personas Que hicieron posible Este permiso Y ya saben Este Cuando quieran Venir a refrescarse Nosotros hacemos Nuestro trabajo De noche Cuando quieran Venir a refrescarse Pues es en el día No pasan tantas Y las cosas A lo mejor Van a ver Algo mas De lo que es Este balneario César Horta Saludos Para las buenas Aquí Aquí mero Miren amigos En esta parte Ahorita que Todavía no empezamos Se vio que una persona Corrió Entonces vamos a ver Si logramos captar Captar algo Rosario Fernández Entramos al salón Gracias Rosario No se si Este es el salón Este es el único salón Verdad Que está Y atrás de este salón Es donde están los baños Donde la gente dice que Están los baños de vapor O el salón No se como le conozcan Y es donde Dicen que está Muy fuerte la actividad Claro que si Si Carolina Vamos a ir a los baños Ahorita vamos a ir a los baños Nada mas que vamos a grabar Por aquí por fuera Nada mas les pido por favor Que me echen la mano Para compartir En la parte Si Ya empezamos a hacer Y créeme lo que yo Es bien raro Que me logre poner Así como que Que me erice de la piel Verdad En la parte de aquí Atrás amigos Donde están esos baños De caballeros Atrás Pasa la carretera Que viene Como quien dice De Guanajuato Hacia el cerro de Cubilete Allí en una transmisión Anterior Hicimos Este Hicimos la mención De un taxista De una vez Que El comenta Que atropelló A una persona Bueno El vio que atropelló A una persona Y a lo cual Cuando se bajó De De la unidad Este No vio No vio a nadie Es lo que hizo Que Me comentan Que al día siguiente Regresó a preguntar Pues si había Una persona Herida Y entre la plática Y todo lo demás Este Resulta que Ese chavo Que el vio Que atropelló Ya tenía tiempo Que había fallecido De hecho lo atropellaron En esa carretera Pasa por aquí atrás En esta A esas entidades Que se encuentran En este lugar A esas personas Almas Que no han encontrado Su descanso Que quisieran Poder trascender Que pudieras Hacer algún ruido Para saber Que ocupas ayuda En nombre de Dios Padre En nombre de Dios Hijo Y en nombre de Dios Espíritu Santo Te invito Y te invoco A que te manifiestes En nombre de Dios Padre En nombre de Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Te invito A que te acerques Miren Esta es la alberca Que comentan Que También asustan De hecho Créenme No la había visto Hasta ahorita No había entrado Allá se vio algo Clarito Vi algo Ahorita Sabes que No me traje listo Prepárense Una abogeta Porque Gracias Iván Rodríguez Le mando saludos A Frijolín Si quieren Alguien que me haga paro Para que hacerme El Spinbox En Marcelo Nuevamente hago una invitación A esa entidad O entidades Que no han encontrado Su descanso Que quisieran Poder trascender Ahorita vamos a ir A los baños Amigos Donde dicen Que está lo bueno Nada más Compartan Por favor Le mando saludos Por allá A Ani Pérez A Miguelito Miguel Bonilla Y su máquina De la instructora Maestro Canillas A la señora Eva A Beto Por cierto Echenme la mano Ahí por favor Les compartí Unas fotos Luis Alberto Luis Alberto Álvarez Denle like Por favor Miren más chavos Aparte de nosotros Que estamos transmitiendo Vienen más chavos Grabando De tu parte De tu parte Javier Rodríguez Te mando salud En esta parte En esta parte Es un letrero de Coca-Cola Y de acá se ve un rostro Mira Bueno No calavera pero si se ve un rostro Mira Si quieres nomás échame la mano Con la luz En esta parte amigos En esta parte se ve un rostro Pero es el letrero de la Coca-Cola A ver si nos patrocina Coca-Cola Coca-Cola patrocina Coca-Cola IGM Verón es para que nos dejen entrar a grabar allí Que creen motores Verónica Granado Saludazos Muchísimas gracias Saludos Se me desenfocó Y se escuchó algo allá atrás Escuché clarito como creación Así wey Mira se me desenfocó wey Déjenme ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos veamos para este lado amigos ¿No has escuchado todo solito nada? ¿Todo tranquilo? Eso es bueno Los fantasmas ya existen pero son amigables Dejen que se vea un poco A ver déjenme ver este Buenas noches Buenas noches Es un lugar Es un lugar De avistamiento de brujas Colas de lumbre ¿Qué malo? ¿Qué pasó wey? ¿Todo bien? Todo bien Creo que aquí se siente bien pesado De hecho allá adentro De hecho allá adentro Hasta que entremos Vas a Ya que en comparación De otros más conocidos Tú sí se siente Más pesado la vibra Ajá Este Coméntenme por favor Si se está viendo bien Si se está pixeleando ¿Neta wey? Ahí en el arroyo Como de dos vatos Pero no se les entendió ¿Qué decían wey? Ya que les dije Que yo había escuchado Como que Pero de este lado wey Ahí está wey Eso es de aquel lado Me venimos terminando Ajá Gracias Margarita Ortega Gracias Javier Rodríguez Gracias Si ven algo raro Todos parremos Ahorita allá adentro Carna Nomás Tendrame ahí en la mano Ese compa Frijol Saludas Escarna Para toda la banda Que te manda salud Frijolín Siempre bien pendiente Bien al tiro Con el compa Marcelo A ver Vamos acá Donde Bien amigos Este es Otra entrada Al talón A ver si no se nos corta Que creen que se siente Una vibra Machine Pero aquí ya no hay Para donde darle Así es Isidro Romero Saludazos Hoy wey Hoy 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 Buenas noches ¿Escuchaste hoy? ¿Cómo si? Hoy ¿Verdad que si? Sí Déjame para darle la vuelta Herman Por Para darle la vuelta Miren Andamos todos Todos los chavos Invitados Todos los del equipo Para que vean que esto es 100% real Nada de fake Este es el salón Donde mucha gente Nos comenta que Que nos han asustado Y aquí atrásito Donde escuchamos Esos ruidos Ahorita Están los baños Ahorita los vamos a dejar Grabando ahí un ratito ¿Qué tal? Isla Alexi Saludazos Buenas noches Claro que sí Aquí anda con nosotros Blanca Díaz Buenas noches Estos lugares No me toda falta Lo bueno Compartan por favor ¿Cuándo? Aquí están de carrera ¿Qué crees? Que la vez pasada Que nos dieron chance De entrar en la tarde Este En esta parte Yo clarito Vi una persona sentada O sea Ahí sí sentado Como que No sé ¿Qué anda corriendo aquí? O sea Es que Ahorita por ahí Se me quedé pensando Se comenta amigos De un De la La entidad de un niño A ver Las personas ¿Verdad? ¿Te viste? Sí Las personas que han visto Al niño por aquí Coméntenme por favor Ese día Nos acompañó Diana Que por cierto Le mandamos un saludo Y ella nos dijo Este Nacho Se me acercó un niño Y me dice que Que busque Lo que es una parte De un carrito Ah carajo Un que güey Otra Ojalá Ojalá Es que también Está lo chido Allá de los árboles Y Les estoy comentando Amigos Entonces ¿Mande? Bueno Es que les estoy comentando También la vez pasada De la partecita Del carrito Y nos encontramos Unas llantitas Y como Con el mecanismo De los carritos De esos de fricción ¿Verdad? Y estuvo raro A las entidades Que se encuentran En este lugar A ese pequeñito Que ronda Los alrededores De por aquí De este balneario Lo invitamos Lo invitamos Para que se acerque A nosotros Acércate a jugar Con nosotros No te venimos A hacer daño Queremos saber Que ocupas Vamos a Que son unos baños Ahí son los baños Donde dicen que Bueno Esa vez Entramos a esta parte Y Hoy wey Oiga wey Oiga wey Esa acá Pero para dejarlo Grabando aquí Carnal Mira man Se me Se me hizo la piel Como que No se wey Como que alguien Anda aquí Bueno Ahorita Los vamos a dejar Amigos Ya Les seguí comentando Ahí anda el buen amigo Cristian Este Andábamos ¿Dónde andaba? No me acuerdo Si andaba por aquí Ven aquí Los vapores Los vapores De las mujeres Entonces Este Ah si Dice caballero Y la se me Permítanme No Pero se me desenfocó A esas entidades Que se encuentran En este lugar ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? Sí Acércate a nosotros Acércate a nosotros ¿Ocupas ayuda? Amigos Vamos a usar el Spirit Box A esas personas Que utilizan auriculares Vamos a usar el Spirit Box En esta parte Bueno Lo que es esta parte Allá adentro Para que tengan cuidado Este De bajarle un poquito El volumen Porque ya ven Que son puras Radiofrecuencias Entonces Vamos a ver Si Si logramos Captar algo ¿Alguna entidad Que se quisiera Comunicar con nosotros Repito nuevamente Alguna entidad Que se quisiera Comunicar con nosotros ¿Puedes volver a repetirlo? 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 ¿Por qué? Yo no puedo saber cómo te llamas. ¿Alguien te lo impide? ¿Alguien te impide hablar con nosotros? ¿Alguien te impide hablar con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres que salgamos? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que salgamos? ¿Por qué quieres que salgamos? ¿Tú perdiste la vida en este lugar? ¿Te repito? ¿Tú perdiste la vida en este lugar? ¿Cuántas personas se encuentran contigo? ¿Cuántas almas se encuentran contigo? ¿Quieres que nos vayamos de este lugar? Corremos peligro Lo repito nuevamente Corremos peligro Me estás maldiciendo ¿Te quieres ir a las penas de San Francisco? Haz algo para saber que estás aquí Amigos, ahorita vamos a Vamos a apagar Afuera, ¿verdad? Apagar un poquito el spirit Bueno, nuevamente para toda esa gente que está llegando Nos encontramos aquí en Silau, Guanajuato Tenemos exclusiva de venir a transmitir Un balneario que se llama Joseph Ranch Está bajando el cerro del Cubilete Mis compañeros se encuentran aquí de este lado Ahí sí los ven que se mueven No quieren salir en cámara, pero aquí están todos ¿Verdad? ¿Alguien pasó para acá, güey? Ya, viejas mamadas Clarito, vi que alguien pasó para acá, güey Mira, güey, vamos a salir todos, güey Y lo voy a dejar aquí grabando Vamos a darle para allá, güey, todos para allá Nos voy a dejar un ratito aquí grabando, amigos Esta transmisión va a estar Nos voy a dejar aquí un ratito, ¿sale? Ahí pueden ver en el espejo que todos vamos a salir hacia acá A ver, vamos a dejar ahí 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 Vamos a dejar ahí A ver, vamos a dejar ahí 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 Coméntenme por favor que vieron Ahorita Se están escuchando cosas afuera Miren amigos, esta es una zona como de lockers De casilleros, no se como le quieran llamar Si te encuentras aquí cerca de nosotros Mueve alguna puerta Haz algo para saber que estás aquí Eso fui yo, eso fui yo Que si algo se movió ahí abajo Esta parte si ya se encuentra Pues abandonada Pero de que las sanas albercas que son Pues más visitadas por la gente Todo esto si está En nombre de Dios Padre En nombre de Dios Hijo Y en nombre de Dios Espíritu Santo Te invito a que te acerques a mí Si eres el mismísimo demonio ¿Se escuchó un lamento wey? O es mi imaginación Si eres un sirviente de Satanás Haz algo Haz algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la otra parte Andaba Mane Mane creo que Mane está grabando amigo En la puerta del casillero Se miraba un rostro Vamos a ver en cual de todos Acá andas ya wey Pensá que andamos allá A ver vamos a ver en cual Neta wey Que tal marido Te han peinado Compra tiburón Andamos buscando actividad paranormal Pero los fantasmas Las brujas Y los demonios nos temen Bueno vamos a la otra parte A las mujeres Que es donde dicen que está lo Lo bueno Díjenme así para que vean que No tengan cuidado no se vayan a caer ¿Todo bien chavos? Acá va que sí Acá va que sí Aquí amigos es donde Se escuchó Miren A ver Esta es la parte de los vestidores de mujeres Alguna entidad que esta noche Se quisiera ser presente Lo mames wey Se me puso la piel Bien chiquita wey No se si el aroma wey Si lo percibes Pero se supone que no están en uso wey ¿Por qué te da ese olor wey? Si eres el mismísimo demonio Te invito a que te acerques Y ahora wey Ahí se vio algo wey Y no es ninguno de nosotros wey Es que no te parece Si nos reflejamos allá wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que sí se escuchó wey Miren amigos ahorita Nuestro compañero frijol Trae el radio Y ves que sí se escuchó Que como si te lo jalaran wey Si wey Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo ¿Qué wey? ¿Qué wey? No mames ¿Neta wey? ¿Si lo grabaste wey? Es que sí escuché Pero pensé que habían sido ustedes wey ¿Puedes volver a hacerlo? Hazlo nuevamente Se escuchó wey ¿Y ves que no está haciendo aire wey? ¿Verdad? Yo pensé que habían sido ustedes wey Vuelve a mover la puerta Para saber que estás aquí Ya le tumbaste el radio a frijol A ver la puerta ¿Ocupas ayuda? Lo bueno que hermano también viene Viene jugando Miren amigos Esos son los otros vapores De las mujeres ¿Qué tal Miguelas? ¿Qué tal sientes? Aquí se está mal ¿No has pesado? Ahora también se puede un beso wey Porque me quitan Aquí voy a dejar grabando ahorita wey Pero voy a dejar grabando la capa acá Nos voy a dejar grabando Otro ratito amigos Bien raro va que sí Amigos aquí los voy a dejar un ratito Ahí los voy a dejar ¿Sale? Acabo yo Amigos aquí los voy a dejar Amigos aquí los voy a dejar Amigos aquí los voy a dejar Gracias. 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 ¿Todo tranquilo ahí arriba? ¿Alguna entidad que esta noche se nos quisiera manifestar? Yo te invoco en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te invito a que te manifiestes. ¡Azota las puertas! ¡Haz algo! Por nada, amigo Quique Rico. ¡Saludazos! Vamos a la parte de arriba, amigos. Todavía falta muchísimo por recorrer. ¿Qué pasó acá? ¿Me voy? ¿Otos esos? ¿Otos son malos? Los dejaré grabando aquí en los espejos. A ver, permítame, ¿verdad? No, no, no. ¿Você te apagará? María Hernández, buenas noches, saludos hasta la aldea. Aquí los voy a dejar entonces un ratito amigos, en estos dos espejos. Amén. 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 Ahora amigos vamos a... Vamos a cada otro lado. Ya vamos a terminar Casi casi esta transmisión por Facebook Este Vamos a seguir ahorita en Youtube ¿Qué pasó mijeras? Miren amigos Ah cabrón Esto si esta media Si Miren amigos se ven como si fueran unas caras Y Anel Morales de tu parte Nos voy a checar Lilith Guerrero Saludazos, buenas noches Vamos, voy a checar este La transmisión amigo César Ahorita ya voy a cambiar de De lugar Vámonos este A Youtube Vamos a la otra parte Donde estamos otros baños Este Le mandamos un saludo a la Paz de Vinos Manolo Palomares Víctor Bueno amigos este Ahorita vamos a salir de esta parte Vamos a A los otros baños Vamos a las albercas Que son Ahora si que Utilizadas por la gente Nos azotaron bien machín la puerta del baño Y le tomaron a frijol el radio Miren amigos Vacaciones Pero es que se escuchó bien clarito Como se los De hecho si escuchamos algo Como un madrasco Así da Y de ratito Y de ratito se lo acomodó Y me metí a los vapores Y Manny Batacito Que le suelten el putazote a la puerta A ver donde está esta pinche guardita Ya deberías de estar Para que Sientas el power Bueno amigos Déjenme terminar esta transmisión Acomodar la otra lámpara Para seguir por toda esta otra parte Que nos falta Por favor Échenme la mano Vayan a Youtube Apóyenme Suscríbanse Denle like Para que más gente Nos pueda ver Este A ver A ver Vamos a Acá a este lado Miren la vez pasada Ya andaba aquí Vinimos en la tarde Y en esta parte Les digo yo Que fue donde Una persona sentada Y ahorita que veníamos Antes de empezar Se vio que corrió para allá Nos encontramos En Youtube Como Silao 472 Paranormal Oficial Sale Échenme la mano Por ahí Esta parte de acá Esta zona de acá Es donde el niño Se manifiesta más Sale Por ahí Échenme la mano Las personas Que no nos puedan seguir Pues pasen Muy buenas noches Sí De hecho Otra Lo voy a platicar También en Youtube Vamos para Youtube Pasen muy buenas noches Amigos Este Sí Mario Díaz Efectivamente Es ese balneario Échenme la mano Por favor Vamos a Youtube Sale Nada más Cambiamos Este Las lámparas Para Poder traer más luz Bien poquita Esta No Pero traigo La otra Hola amigos Pasen buenas noches Vámonos Por Youtube